El amor no tiene edad y si no que solo digan Alfredo Di Stéfano. El icono del madridismo ha decidido pasar por el altar y casarse con su secretaria personal, Gina González. Lo más impactante de la pareja es la diferencia de edad. El exjugador tiene 86 años, mientras que la Costa Ricense cuenta con 36. Pese a la edad y la oposición de los hijos del exfutbolista, la boda se celebrará dentro de unos 15 días o un mes, ya que los trámites ya se han iniciado. Y es que Di Stéfano ha declarado abiertamente en el diario El Mundo que está muy enamorado de Gina. La saeta rubia también ha contado los problemas con sus hijos y es que según él están en contra de esta boda, pero eso no le importa a Di Stéfano, ya que su deseo es estar junto a Gina. Una pareja que se conoció en el año 2007, cuando la Costa Ricense le ayudó a escribir el libro Di Stéfano, historias de una leyenda. A partir de ahí se han hecho inseparables y ahora han querido dar este paso. Un anuncio de boda que llega después de que a principios de abril el mítico futbolista fuese ingresado en el Hospital La Fe de Valencia tras ser sometido a un control periódico de su enfermedad cardíaca. Ahora una vez repuesto anuncia su boda y es que la saeta rubia todavía quiere disfrutar de la vida.